Después del anuncio hecho por el gobernador Adanaguso López Hernández el pasado 4 de enero del presente año que la Escuela Primaria Federal Manuel Díaz Prieto de la Colonia Tamultez de las Barrancas del municipio de Centro sería demolida para construir un plantel nuevo, la escuela con 85 años de antigüedad ya fue derribada. La compañía responsable de los trabajos de demolición y construcción de la nueva escuela que tendrá dos edificios con mayor capacidad y en donde se invierten 50 millones de pesos permitirá brindar una atención de calidad a los estudiantes. Actualmente con maquinaria pesada y volteos retiran los pedazos de escombros y hierro que quedó del viejo edificio que ocupó una superficie de 2.000 metros cuadrados. Luego del retiro de escombros y hierro se continuará con la construcción del nuevo plantel que se ubicará frente al parque de la Colonia Tamultez y a un costado del Mercado Miguel O'Rico de los Llanos se proyecta terminar en el mes de agosto del presente año. El antiguo edificio de donde egresaron cientos de estudiantes a lo largo de 85 años de existencia ya presentaba problemas en su estructura y corría el riesgo de derrumbarse, por ello el gobierno del estado decidió derribarlo y en el mismo lugar construir dos edificios modernos equipados con todos los servicios como biblioteca y dirección. Según informaron las autoridades, cuando el semáforo epidemiológico se encuentra en verde, los estudiantes podrán regresar a clases presenciales en los nuevos edificios. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TBT.